Porque además todo el mundo sabe que Yomil es un mentiroso. O tú quieres que yo te recuerde que Yomil es un mentiroso. Porque tengo imágenes únicas exclusivas de cuando Yomil estaba en los cuatro. ¿Tú te acuerdas de eso? Porque a mí lo que me gusta es revisar archivos del pasado, porque la gente no se acuerda lo que dijo en un pasado. El post que hablamos el viernes aquí de Yomil, que dijo que él se había acostado con Mili Alemán porque Alexander no era su socio, porque Alexander le trató de dañar su carrera, porque Alexander por debajo del tapete le hizo los horrores. Ahí está el post. ¿Recuerdas este post, amigo mío? De un hombre que nunca ha sido tu amigo, o al contrario, siempre fue la base principal del daño hecho aquí y fuera de Cuba si hay Yomil y Dani. Entonces, ¿qué respeto podría guardarle a esa persona que te hace daño por detrás a tu carrera, a tu futuro? Y sin medir las consecuencias que de este trabajo viven muchas familias, esa pregunta primero deberías preguntársela a él, que fue el primero que me declaró la guerra oculta y yo solo me defendí. Cuando la vida me dio la oportunidad, se la agarré a Mili y digo a la vida, no juzgues mí sin saber el por qué, a una acción, una reacción. ¿Tú te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas que yo te lo leí otro día? Bueno, pues, tengo un video de la primera vez que vino Yomil a Miami, que vino con los cuatro, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Estoy bien o estoy mal? Y miren lo que habló Yomil sobre Alexander Delgado y sobre su invitación, la invitación que le hiciera el monarca para pertenecer a gente de zona. Yo me quedo muerto, pero ¿y esta gente cómo mienten? Y después no se acuerdan de la mentira que dije. La mentira tiene patas cortas. Déjame. Se me llamó, se me, se me, primera persona que se me ama, el que se llamó cuando se separa a gente de zona fue a mí, Alexander. Y yo como, para mí yo siempre la había, antes de yo ser artista, antes de yo ser, siempre de chamaco, él que tenía esos conceptos, ser hombre amigo. Y está Joguito por delante, Joguito y yo somos hermanos y yo cuando entré a los cuatro, yo se lo comí a él, yo subí a él y a mi hermano. Esto es de a bomba y a corazón. Vamos a echar para adelante hasta que, hasta que choquemos con la pared, hasta donde estábamos, vamos hasta atrás. A mí no me, no, ni la fama, ni el dinero, ni nada, porque en ese momento los cuatro todavía no estaban como estaban ahora. Nosotros salimos poco a poco adelante hasta llegar, hasta donde hemos llegado. Y simplemente dije que no, porque por eso. Y con respecto a la, al nivel que tiene ahora mismo que ha llegado a gente de zona, para mí, yo lo veo, yo veo esas cosas, hasta que Alexander es amigo mío, nos llegamos bien en el personal. Y yo lo veo, yo me río, porque eso para mí ha sido un orgullo, porque hubiera sido los cuatro, hubiera sido cualquier otro grupo. Mientras sea cubano, ya ha logrado ese éxito que ha hecho y me diste sacando la cara por el reggaetón cubano, que está sacando como lo están haciendo ellos. Para mí eso, no estoy, no digo que, no, que hubiera estado ahí, que no, te lo juro, yo me siento súper feliz en el equipo porque yo estoy, súper contento de estar donde yo estoy. y para mí es también otro privilegio más ver la gente de zona donde está. Y te lo juro, sinceramente, a corazón, mucha felicidad y gracias a la verdad por llevarle el género cubano que hacía falta que lo conocieran a nivel internacional. ¿Qué pasó, Pachi? Pero si aquí, este podo dice que nunca fue tu amigo. Pero Pachi, pero, pero, pero Pachi, pero no puede ser que cada, en cada entrevista me digas algo diferente porque es que queda grabado, güey. Podemos volver para atrás y verlo, güey, no sabes eso. Qué barbaridad. Ahora, gente, eso no lo llamó a él primero que nadie para ocupar el lugar de Jacob. Eran amigos, se llevaban bien, se respetaban. Yo me vi con grandes valores de hombre, de amigo, de hermano, siempre por delante los valores que como chamaco le enseñaron. Oye, le dijo a Jorjito, Jorjito, vamos hasta el fondo, hasta la pared, al mismo, al final de la pared, Jorjito le metió la cabeza a Jomil contra la pared y se acabó, terminó la guerra, esto como la guerra del Guatado que todo el mundo lo vio. Qué casualidad que no se vea ni con Alexander, ni con Jorjito, ahora ni con nadie. Y qué casualidad que no ha podido volver a Miami. O sea, esta entrevista le acabó la vida al pobre Panch. Pero viste que cuando mienten se les agarra la mentira. ¿Viste? No mientan, por favor. Siento una voz, siento una voz que dice el chat. ¿Qué dice el chat? Chau, 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 chau. La gente quiere chau, 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 chau. Oye, un favor, métete en el chat. Chau, 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 chau.